Y un beso De arroz De baile En la pala sepa Todo el mundo en patilla En la discoteca De baile En la pala seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Desacatado En patilla En patillao En la pala seca 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 Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el tesor Hum, hum, hum Prima la boca y el alcohol Hum, hum, hum Impréndelo Hum, hum, hum Todo se salió de control Y sigue el amor Hum, hum Todo el mundo en patilla En la discoteca Que vaya guapa la cerca Todo el mundo en patilla En la discoteca ¡Fantillao! No me importa lo que de mí se diga De su vida que yo vivo La mía Que solo es una y voy a contar el momento Que tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Creprendo Fuminado ¡Fantillao! ¡Fantillao! ¡Cielo! ¡Vamos de rola en plan! ¡Me baila guapa la seca! ¡Juemos no empatía en la discoteca! ¡Me baila guapa la seca! ¡Juemos no empatía en la discoteca! ¡Mira! Que tengo hasta fiebre, loco Desacatado Empatillado Música Mira, 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 mira Música Mira Mira, mira 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 como lo flipas Mira como lo flipas ¡Suscríbete!